Hola y bienvenidos a Autopase, Alianza Lima totalmente eliminado lucha por una pequeña chance de llegar a la sudamericana, mientras que el Inter quiere su revancha después de perder el campeonato gaucho. Los dirigidos por Russo no ganan hace 9 partidos, como local solo perdieron 1, precisamente ante el clásico rival. Para este partido tienen las bajas de Cartagena por suspensión, quien es el único que le da equilibrio al medio campo, y Manzaneda por una lesión. Lo más positivo fue que el delantero Mauricio Afonso volvió a anotar después de 5 partidos. El Inter ganó mucho gol con el regreso de Paolo Guerrero, quien ya marcó 3 goles en 4 juegos. El peruano vuelve a jugar en Lima después del recordado empate ante Colombia en el 2017. El Colorado es básicamente un equipo ofensivo, el único hombre neto de marca es Rodrigo Dobrado. En defensa tiene muchos problemas, aunque hasta ahora le alcanza para pasar octavos. Por izquierda, Yago y Patrick constantemente pisan el área rival, y obviamente adelante Nico López y Paolo Guerrero son imparables. En resumen, alianzando le veo mayores chances para ganar el partido, pero creo que le puede hacer daño, ya que Inter no tiene una defensa confiable, siempre y cuando repita la actitud mostrada en el debut ante River. Después de perder con Gremio, el Inter vendrá a buscar los 3 puntos y ganar el grupo, para así hacer olvidar ese mal momento. Esperemos que los blanquiazules muestren un buen juego y no sean un rival fácil de vencer, porque si no el partido se convertirá en un homenaje para Paolo Guerrero. Y para ti, ¿quién ganará el partido? Y como ya es costumbre en este tipo de videos, no tenemos saludos, pero puedes pedir tus saludos en los comentarios y de todas maneras aparecerán en el próximo video. Si te gustó el video, regálame un like y activa la campanita. No olvides suscribirte, compartirlo y dejarme algún comentario. Bueno, eso sería todo, nos vemos.